Esto está pasando al frente de mi casa ahora mismo señores Yo espero que toda esa gente estén bien Y que nada haya pasado ni una víctima Wow Increíble Me di de cuenta por mi perra Si no, no me hubiera dado cuenta de que estaba pasando esto ahora mismo Dios santo Yo no sé si esa gente están ahí O que Como empezó Dios mío Perdida de una casa Y las casas aquí son cerca Como ustedes pueden ver, son una cerca de la otra Que si una se empieza a quemar La otra puede coger fuego Dios mío Buenos días mi gente, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien Hoy es domingo Estoy enferma Me acabo de levantar Bueno, la perra me levantó Como les enseñé He estado haciendo bastante cosas en la casa Tengo que seguir acomodando Pero ya poco a poco se están viendo las cosas mejor No sé si poner las dos mesas La que está allí Ahí y la otra allá No sé todavía Para poner las lámparas Todavía no sé Ahí están los contenedores que están vacíos Esa caja Ahí estoy echando lo que voy a A vender A ver Esta Esto por aquí Lo que voy a vender Para ir poniéndolo afuera Para ir llevándoselo a mi hermano A su casa Porque vamos a hacer el garaje El garage sale Entonces estoy botando cosas también Tengo una bolsa llena de cortinas De baño De casa Que no sé si venderlas O dárselas a mi mamá Pero yo no sé para qué mi mamá las quiere Anyways Porque de verdad que Es mucha Es mucha cosa que ella Está almacenando también No sé Dónde poner el espejo Creo que lo voy a poner Ahí O aquí Todavía no sé Si poner el espejo Ahí O allí Quiero hacer una manualidad Con eso Ese es el espejo No sé Todavía Ahí va a ir Siempre El Televisor Perdón El televisor Tengo que echar la mesa Un poquito más Para acá Para que quede Más o menos Centrada Porque Verdaderamente La pared No es La pared No está centrada Tengo que hacerle un video De lo que compré Cómo voy a decorar la casa Y de lo que compré en Amazon No sé cuál de los dos Hacer primero Pero Eso es lo que se está Concenti Aconte Está pasando en estos momentos Ayer Dije no No puedo más Con el reguero Voy a tener que Hacer algo Y He sacado bastante Pero he hecho Un reguero también Hay cosas que Verdaderamente No uso Y que están Están de más So Eso es lo que estoy haciendo Este cuadro Lo compré Que lo tengo que pintar No sé Si pintar Estos cuadros En negro Y ponerlo Ahí En esa pared No sé todavía Vamos a ver Qué sucede O Ponerlo ahí O ponerlo aquí No sé Vamos a ver Qué pasa Bueno Así que El video El vlog El video Que van a ver Al principio Cuando Antes de Todo esto Fue de una casa Que No se incendió Completamente Porque los bomberos Llegaron a tiempo Los bomberos Están aquí Ni cinco minutos Llegaron a tiempo Y por eso La casa No se incendió Como Esperaba Que se Incendiera Porque Este El fuego Aquí las casas Son de cartón Se incendian Muy rápido No sé Estaban preguntando Que si Porque yo tengo Cámara Y De timbre Y estaba preguntando Que si Mi cámara Mi Esto de timbre Cogió algo Pero yo la tengo Acertada Que solamente Para personas Y Lamentablemente Ese día No grabo nada Porque se me había Acabado Y no me había dado De cuenta La Bueno si me di de cuenta Pero con hoy Mañana De que iba a poner Para atrás Que me iba a suscribir Me iba a suscribir No lo hice Eso no pudo Grabar En realidad Que fue lo que pasó Eso yo Lo conecté Para atrás Porque uno nunca sabe Que pueda pasar ¿Verdad? Entonces pues Gracias a Dios No pasó A por mayor Solamente Pues Pérdida material No sé Porque no Conozco Los vecinos No 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 tengo idea Cómo empezó Qué pasó Hasta dónde Hicieron los daños Pero gracias a Dios Pérdida de vida No hubo Y nada Eso Todo lo que le quería decir Para todos los que Vieron En Unos videos cortos Que subí Que no Fue corto No vieron Casi nada Pero nada Eso fue todo No fue No fue Pérdida humana Solamente Material Y espero Dios En la que Tengan Seguro De casa Para fuego Porque si no Va a salir Bastante caro Arreglar Lo que viene Siendo el techo Las paredes Que se mojaron Con el agua Las paredes Que se incendiaron Las paredes Que cogieron El humo Va a ser Un poco de Va a ser dinero Que van a tener Que invertir Y nada Mi chica Las veo A rato Voy a A ver Qué hago Voy a ver Si Desayuno Algo Y empezar A acomodar Las cosas Otra vez Porque esto lo hice Anoche No quise grabar Para no Tardarme más Me acosté Como a las 12 Eso si Llegaba a estar Grabando Me iba a acostar Como a las 3 de la mañana Y eso no No quería Nada Las veo A rato Bye Así está quedando Mi sala Todavía no hemos Montado el chat Pero El storage Me cansé De ver A reguero Y lo que hice Fue Que Acomodé Las cosas Lo que Voy a Vender Lo estoy Poniendo Aparte Y así Va quedando Espacio Así está Cocida Ahora A reguero Ahí pueden Ver Lo que Me queda Todavía Allí Hay todavía Los Contenedores Que están Vacíos Lo estoy poniendo Una encima Del otro Como estos Aquí Y así Está Estoy acomodando Las cosas En este Cuarto Poco a Poco Eso De tablilleros Se va a Vender Lo tengo Que sacar Ese Gavetero Que está Ahí Es para Botar Las sillas Del comedor Que están Allá A ver Si les puedo Acercar Ahí Esas Se van Para En casa De mi Mamá Hola Buenas Días Buenas Tardes Mis amores Bienvenidos A otro Vlog Más Hoy Es Miércoles Ombliguito De semana Les cuento Que Fía Un Thrift Store Un La segunda Algo así Se llama El último chance Se lo estoy diciendo En español Y Primero que todo Déjame decirles A todos ustedes Muchísimas gracias A los que se están Suscribiendo A los que están Dejando sus comentarios A los que les están Gustando los videos Cortos Porque ya veo Que Les están gustando Voy a tratar De seguir Aunque no No es Como te digo No es mucho Como un vlog Pero es algo Así las mantengo Al día En lo que estoy haciendo En el momento Pero anyways Vamos a comenzar Con el bochinche Que les tengo Bueno pues fui a Déjame bajar la música Para no decir Que me den copyright Fui a este Perdón Este Thriftstore Y Fui a A ver cosas Había unas cosas Bien bonitas De madera Porque este Por la culpa De Todo es fácil Con hacer Si no la siguen Vayan a seguir La que Ella hace Unas decoraciones Bellísimas Y por culpa De ella Mi bolsillo Está gritando Suéltame Mija Porque nos vamos A la quiebra Pues anyway Fui a ese A ese A un sitio Y Vi una De estos Estoy grave De amasar Este Galletas Y cosas así Y Se notaba Que le habían dado Uso Uff Hasta más No poder Pero esa era La cuestión Que me gustaba Se veía bien bonito Pues Admiren Cuanto estaban pidiendo Por eso Ocho dólares Yo dije No a lo mejor Se equivocaron Y que se yo No Ocho dólares Yo dije Wow Entonces había unos Bows También en madera Que eso suceda Antes Y estábamos Súper matados Pero me gustaba Porque tenía Ese Esa Esa Madera gastada Se cayeron Tuve que ponerlas Para atrás Anyway Pues eso era Este Lo que me gustaba De esos Esos Bows Y ese Amasador Bueno pues Querían Por el amasador De ese Por el rolo ese Querían ocho dólares Por esos Bows Uno decía Que eran seis Y el otro decía Que era diez Y yo dije Mira Si se dijera Que son Testas nuevos De paquete Que nadie Los ha usado Y es que Es una tienda Normal Y no le grabé Tonta Que fui Pues yo diría Ok No está mal Déjame De esto el aire Porque es el Lomé Estoy sacochando Prenden la guagua Para que no Gaste la gasolina Junto con el aire Pero anyway Pues yo dije Si estuviera así Pues ok Chévere No hay problema Y es una tienda nueva O sea Que venden cosas nuevas Pero una tienda Un free store Que te regalan Las cosas Que a ti No te ha costado Nada Solamente Tener el local Mantenerlo Para que la gente Vayan y compren Las cosas O sea Por qué poner Unos precios Tan elevados Cuando Eso te lo están Regalando Entonces viene La muchacha Y me dice No Y te das Un 50% Yo ven y le digo ¿Y en cuánto Me va a salir eso? Ok Uno en 4 El otro en 5 Y el otro en En 3 No El problema No es eso El problema es Que O sea Si me dijera Que Estuviera El bobo A 5 dólares 5 dólares Pues 2.50 Ok Cosas así Unos precios Que uno dice Bueno vale la pena Ir a un free store Pero no Yo dije Mira Y eso que yo me quedé Joder Goodwill Pero anyway Salí huyendo De la De la De la Eso esa Pero Compré unas cosas En el dólar general Que las tengo aquí Que mira No sé si las pueden ver ahí Compré 2 Porque Hay una pared Donde voy a Donde voy a Puse una Algo ahí Que después van a ver Y esa pared Es enorme Entonces Necesito Este Poner cosas ahí Que se vean bonitas Que ya me peguen Lo voy a pintar Porque mi pared Es gris Y todo lo que le ponga ahí Que sea de color oscuro Se pierde Entonces Lo voy a pintar No sé si eso es madera O es madera Prensa No tengo idea Si es madera Pues Tengo la solución Para eso No creo Porque nada Del dólar general Es bueno Bueno Son buenos Si lo sabes conservar Y lo sabes cuidar Pero no en general Y compré Otras cositas ahí Que les voy a enseñar Compré esto Que es para las manos Para secarse las manos Porque ahorita me estaba comiendo Un pollo Y no tenía Como limpiarme las manos Y compré Tres envases De esto Que es para Para algo que voy a hacer En el baño Yo espero que Me funcione Para lo que lo estoy pensando Hacer Y esta de 5 pesos Para el sábado Cuando compré 25 dólares Y mira que He tenido varios Y los he botado Porque se me olvidan Que más compré Creo que eso fue todo Ya Eso fue todo Lo que compré Voy a dejar esto aquí Porque esto Lo necesito Que en el carro Esto se puede Que mierda Mira lo que me pasó Eso pasa Cuando tú comes En el carro Ahora tengo que yo Pasarle el baño A esto Ay Dios mío Mira el embarre Que hice Les voy a enseñar Mira el embarre Que hice Se pegó El papel este En la bolsa Parece que no lo selle bien Y me hice este embarre Ahora tengo que yo Echarlo todo aquí Para cuando pase el vacuum Se vaya todo De un solo lado Y no tener que Ay Dios Yo tengo que limpiar Este carro Pues anyway Eso fue lo que compré Por si acaso No se los enseño Porque tengo que hacer Un video de compras Y todavía es la hora Y no lo he hecho Es que chica Me enfermé Con todo eso Estuve arreglando La casa Todavía ando un poco Ahí más o menos Me estoy recuperando Y que más El trabajo También Terminamos el día 9 Yo pensaba Que era el día 4 Y terminamos el día 9 Va a ser el último día De trabajo Así que nos quedan Tres semanas todavía Vamos a ver Qué pasa Yo espero Que porque Los nenes salen temprano Porque van a salir Dos horas temprano Nos manden A la casa temprano Y Nos paguen El día completo Estoy pidiendo mucho ¿Verdad? Porque si es así Sería un palo Salir temprano Wow Estoy pidiendo mucho Pero Soñar no cuesta nada Y nada Son las 2 y 10 Ya mismo Me voy a ir Para adentro Para coger fresquecito Y no seguir gastando La gasolina Nada chicas Vamos a ver Si sigo grabando Por ahí Videos cortos Lo que era Que me pasen Tenía algo Aquí en el diente Una cosa de esas De lo que comí Bye Mis amores Cuídense A ver ahorita Volver a rato O Si no grabo Pues uno este video Con otro Y holas mis chicas Aquí les dejo Un recorrido Que hice En la tienda De TJ Maxx Este fue el mismo día Que grabé El video Del papizongo Bueno Espero que se lo disfruten No se olviden Compartir Comentar Y suscribirse Al final De este video Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.